La Universitat Politècnica de València ha inaugurado una nueva tienda en el Agora del Campus de Vera. En este nuevo comercio se venden productos oficiales de la UPV, como ropa, mochilas, libretas y botellas reutilizables. También camisetas de las diferentes escuelas y facultades. Además podrán comprarse piezas diseñadas por alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, en la asignatura Taller de Modelos y Prototipos. La UPV es una universidad prestigiada, es una marca reconocida, pero hay que hacer este tipo de cosas para consolidar la marca y extenderla todavía más. De hecho han entrado los estudiantes y la verdad es que hemos visto que están encantados con el tipo de productos que hemos puesto ya a la venta para ellos. Yo estoy deseando también encontrar un hueco para comprarme alguna de las mochilas que he visto ahí. En la Welcome UPV Store se ha instalado también el punto de información, con el que se recupere la atención al público de manera presencial. El horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y de lunes a jueves de 4 a 6. De tal manera que hemos vuelto a abrir un punto de información que estaba cerrado desde antes de la pandemia. Entonces lo recuperamos y además en una zona céntrica de la universidad, aquí en esta plaza que llamamos el Ágora, yo creo que estratégicamente situada. En el proyecto han estado involucrados dos vicerrectorados, el de Desarrollo Sostenible de los Campus y el de Internacionalización y Comunicación. Ven a la Welcome Store y siente el orgullo de pertenencia a la Universitat Politècnica de València.